¡Bien, bien, bien! ¡Venga ahí! ¡Venga! 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 ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Vale, dale, dale! ¡Ahí! Era el árbitro. Dur tiempo delante. ¿Se podía poner un poquito en el otro lado? Arbitro desde la otra perspectiva. un poquito en el otro lado hija un poquito en el otro lado vayan árbitro bien 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 venga 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 ¡Arbitro! ¡Vamos! 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 Venga, bien, 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 bien. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, claro! ¡Bien, claro! ¡Bien! Termina ligero que me duele el hombro, chiquísimo. ¡Bien! 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 ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven?